Una vez finalizada la función del grupo de Copi Volta, le llegó el turno al espectáculo Obsession de Collier, formado por un grupo de chavales de la Unión Musical de Mislat. En esta representación la música fue la protagonista, pero eso sí, sin dejar de lado la interpretación. Este grupo lleva ofreciendo su música cerca de una década, aunque podría decirse que su nombre artístico es muy reciente. Collier, que en francés significa color, les permite comparar la percusión con un amplio abanico de colores en el que se puede jugar con los matices. Las innovaciones son, se trata de un espectáculo de percusión más bien urbano, utilizamos señales de tráfico, cubos de plástico, luego tenemos una pieza que es una mezcla entre espectáculo, percusión corporal y bueno, también utilizamos los cubos de pintura, que luego también hacemos percusión con ellos. Y ya está, demostramos que se puede hacer con cualquier cosa, se puede hacer música, se puede hacer, en este caso, percusión. Utilizaron material urbano para representar melodías conocidas por todos y rítmicas notas de batucada, ofreciendo un repertorio variado con obras tanto propias como de otros grupos, que sumieron así en un estado de ritmo a la plaza. La última obra es una obra titulada Más Fuerte y consiste en el desarrollo de enlazando ritmos a diferentes tiempos, esta obra ya sí que es con instrumentos de percusión reales, enlazando diferentes tiempos, diferentes métricas, diferentes patrones rítmicos, cómo se puede construir una melodía para acabar en un explosivo de sonido. Y como dicen, cuanto más azúcar, más dulce. Por ello, los jóvenes introdujeron pequeñas actuaciones cómicas a sus piezas musicales, que contribuyeron a sumar la atención de los asistentes, cumpliendo con creces la doble función de agradar con la música y entretener. Con este espectáculo, los integrantes de Collier quisieron transmitir el espíritu de la percusión y demostrar que, al igual que con otros instrumentos, se puede jugar con los ritmos, la intensidad, la fuerza y transmitir distintos sentimientos, no simplemente dar golpes.